El metro de Londres es, en pocas palabras, el metro de metros. Para empezar es el primer metro del mundo, dos veces. Fue el primero en correr trenes de vapor bajo tierra y también el primero en correr trenes eléctricos a gran profundidad. Y por si no fuera suficiente, también es pionero en generar una imagen corporativa unificada, que le daba a los usuarios más facilidad de moverse por la red, desde la arquitectura hasta detalles como la tipografía Johnstone o el icónico plano esquemático de Harry Beck, que inspiró metros de todo el mundo para crear sus propios planos. Es tan reconocible alrededor del mundo, uno de los íconos de la ciudad, como la Casa del Parlamento o el Tower Bridge, y por supuesto es uno de los más extensos, transitados y con mejor servicio, contando al momento de escribir este video con 402 kilómetros de vía, 11 líneas, 272 estaciones y 543 trenes en servicio en hora de la punta, logrando movilizar a 1,350 millones de pasajeros anualmente. Es también uno de mis metros favoritos y reúne una de las bases de fanáticos más grandes del mundo por su rica historia y su carácter tan único, es fácil darse una idea de lo magnífico del metro londinense, así que vayamos a explorarlo en este video. Primero comencemos con su historia, que es esencial para entender cómo surgieron los sistemas de transporte masivo alrededor del mundo, una trayectoria de 160 años, que habremos de resumir lo más posible para no tardarnos una eternidad. Viajando en el tiempo a mediados del siglo XIX, la industrialización de la ciudad londinense provocó que las calles en la superficie pronto se volvieran congestionadas. La causa de esta congestión se atribuyó principalmente a la enorme afluencia traída por las estaciones de ferrocarril, por lo que en 1855 el Comité Selecto del Parlamento aprobó un plan para un servicio subterráneo de 5.88 kilómetros de Paddington a Farringdon, operado por la Metropolitan Railway, naciendo así el primer metro del mundo, a vapor, y logrando unir las distintas terminales ferroviarias con el centro sin molestar mucho la vida en la superficie. Aunque la ruta se mantuvo lo más abierta posible para exhalar los humos, colocar locomotoras de vapor en el subterráneo resultaba sumamente incómodo, dañino para la salud y hasta venenoso por el humo de coque que se utilizaba para lograr una combustión más limpia. Pero por suerte, para finales de siglo, los avances en tunelación gracias al escudo Great Head y el avance en la tecnología eléctrica lograron que en 1890 se construyera el segundo primer metro del mundo, por así decirlo, naciendo parte de la Northern Line actual, bajo el nombre de City and South London Railway. Este era sustancialmente diferente a la Metropolitan Railway, pues operaba a grandes profundidades con tracción eléctrica limpia a lo largo de 5 kilómetros, entre Stockwell y una antigua terminal hoy desaparecida, llamada King William Street. Aunque los primeros vagones fueran una jaula bastante lúgubre, este nuevo transporte fue mucho más aproximado a lo que ahora conocemos en los sistemas de metro modernos, y los viajes eran sustancialmente más cómodos, sin tener que inhalar toxinas en el trayecto. Tal fue el éxito que para 1900 ya existían tres líneas de gran profundidad en operación, dos de subsuperficie y tres más planeadas. Operadas por compañías privadas en ardua competencia entre sí, el viajar en metro a veces resultaba poco práctico y hasta confuso. Aprovechando este caos, un empresario estadounidense de nombre Charles Tyson Jerkies trató de impulsar lo que en otras ciudades como París ya era una realidad, contar con un sistema unificado y coherente para su facilidad de uso. En 1902 Jerkies crea la compañía de ferrocarriles eléctricos subterráneos de Londres, o UERL por sus siglas en inglés. También crea una identidad unificada en su sistema a través de lenguajes como el arquitectónico, dando el encargo al arquitecto Leslie Green y otros colaboradores de generar estaciones sencillas de utilizar y reconocibles al transeúnte como propias de la compañía. Esto fue el antecedente del Consejo de Transportes de Pasajeros de Londres, creado en 1933 y pasando al transporte público londinense a manos del gobierno, con personas brillantes a la cabeza, como Frank Peake, coordinador de las grandes extensiones a los suburbios, las hermosas estaciones modernas del enorme arquitecto Charles Holden, que veremos a detalle más adelante, y el hermoso diagrama esquemático de Harry Beck, que aunque en el momento no recibió adecuado reconocimiento, la idea de representar un sistema de transporte público como un esquema eléctrico es ahora mundialmente usada por numerosos transportes urbanos. También fue la época donde se integraron los principales sistemas de transporte de la ciudad, autobuses, los aún existentes tranvías y por supuesto el metro, complementándose en lugar de competir entre sí y generando los primeros ejemplos de movilidad integrada para una ciudad moderna. Pero, después del esplendor de los años 30, vino la Segunda Guerra Mundial, un episodio sumamente oscuro que dejó profundas grietas en la historia moderna de Europa. Londres fue de las ciudades más afectadas, especialmente por los bombardeos del Blitz entre 1940 y 1941. Es muy conocido el rol del metro como refugio durante los bombardeos en estos espantosos tiempos, donde las instalaciones sirvieron de refugio para miles sin dejar de dar servicio pese a las penosas dificultades. Al término del conflicto, las líneas se repararon y comenzaron a estirar sus extremidades. Antiguas rutas subutilizadas de vapor fueron electrificadas para hacer pasar el metro, como la Central Line, que alcanzaba Epping ya en el condado de Essex, a sorprendentes 30 kilómetros del centro de Londres, convirtiendo al Underground en una mezcla de metro y tren de cercanías. En 1968 se sumó una línea más, la Victoria Line, primera completamente nueva en 60 años, y debutando sistemas automáticos para su operación. En 1979 llega la Jubilee, no enteramente nueva al tomar secciones ya existentes, pero dotando a la red de más estaciones. 20 años más tarde, se convertiría en una de las líneas más modernas del mundo con su ampliación a Stratford en 1999. En el 2000 se crea Transport for London, un nuevo organismo del gobierno local que buscaba volver a integrar los medios de transporte de Londres que se fueron creando con los años, como el tren ligero Docklands Light Railway y notablemente el Underground en 2007, un complemento del metro que toma cargo de viejas líneas del tren al interior de la ciudad. La última adición a la red fue en 2021, con la extensión de la Northern Line a Battersea Power Station, para dar servicio al desarrollo inmobiliario en las proximidades de la legendaria planta eléctrica del mismo nombre, con dos estaciones y tres kilómetros de transcurso. En 2022 se añade también la Elizabeth Line, una titánica obra que aunque no es parte del Underground como tal, su misión es descongestionar las líneas saturadas en el centro. Como estudiante de arquitectura, las estaciones del metro de Londres me resultan un deleite y me han hecho aprender muchísimo sobre la evolución de las maneras de aproximarse al diseño y a la disciplina en los últimos 160 años. Si bien me podría pasar un video entero hablando de lo mucho que me gustan sus distintos tipos y estilos, en este video solo analizaremos brevemente y dejaremos una mirada más exhaustiva para una entrega posterior. Las estaciones más antiguas son las victorianas de subsuperficie, construidas por las compañías Metropolitan y District Railways durante la segunda mitad del siglo XIX, con el método de cortar y cubrir, siempre cerca de la superficie para que los humos de las locomotoras escaparan. Las hay de todos los tipos, formas y tamaños, pero es tal vez Baker Street la más famosa y llamativa, completamente repleta de detalles magníficos donde te podrías pasar un día entero explorándola como un museo. También podría ser considerada la primera estación del metro del mundo, pues forma parte de la sección inaugural de la Metropolitan Railway de Paddington a Farringdon, abierta el 10 de enero de 1863. Otras muy interesantes de esta época son, por ejemplo, Notting Hill Gate, apreciadas por sus bóvedas de cañón, o Base Water, con un pequeño jardín interior mantenido por el personal de la estación. Earl's Court es un océano de vías a ser una de las estaciones más importantes en la District Line, conectando en este punto sus múltiples ramas. La estación funciona como un excelente ejemplo para actualizar una estación antigua, sin perturbar su espacialidad, haciéndose accesible y conservando patrimonio aún funcional, como estos letreros luminosos, para señalar al destino de los trenes, o este clásico reloj de la Self-Winding Clock Company. La fachada de esta estación también es muy bella, con un acabado de losa cerámica vidriada en dorado y jade, portando el nombre original de las compañías que construyeron la estación. El inicio del siglo XX nos regaló maravillosas estaciones profundas como las del arquitecto Leslie Green, con edificios superficiales recubiertos al exterior con cerámica vidriada de un potente color rojo carmesí y arcadas a lo largo de su longitud. Su interior no es menos impresionante, con cerámica verde oscuro en el área de taquillas elaboradamente decoradas, y al nivel de plataforma encontramos bellos detalles como estos grandiosos letreros cerámicos. El mejor ejemplo de este tipo de estaciones es sin duda Chalk Farm de 1907, entablada en una cuchilla y rematada con el logotipo underground en cerámica. Stanley Heaps fue el sucesor de Green y digamos que mejoró su estilo, nos regaló magníficas estaciones como la elaboradísima Kilburn Park o la aclamada Maida Vale de 1915 que alberga una rondela de azulejos en su interior. Durante esas épocas comenzaba a entrar en escena Charles Holden, indiscutiblemente mi arquitecto de estaciones del metro preferido. Sus primeras estaciones hechas para el underground abrieron en 1926 y son una introducción al estilo moderno mediante formas más limpias y sencillas, reduciendo el ornamento y haciendo uso del vidrio para generar hermosos vitrales dentro de las fachadas de piedra Portland. Sin embargo, el diseño icónico de Holden se alcanzó con la ampliación de la Piccadilly Line a Cockfosters en 1933, debutando el diseño de la caja de ladrillo con una tapa de concreto, aunque su producto final era mucho más bello y menos simplista que su descripción, con espléndidos espacios amplios, funcionales y atractivos, pese a la sencillez de sus formas y materiales. Los mejores ejemplos de este tipo son, en mi opinión, la famada Arnos Grove con su edificio principal circular, Sudbury Hill que además conserva mucho patrimonio original, el platillo volador retrofuturista de Southgate con una especie de antena luminosa en la parte superior, la elegante Gans Hill, inspirada en el metro de Moscú y las hermosísimas Cockfosters y Oxbridge, esta última con coloridos vitrales que brindan calidez a la sobriedad del concreto armado, y también complementada con una fachada adornada de dos ruedas aladas de Hermes, que de hecho, forman parte de la inspiración para la famosa rondela roja con azul. De 1939 también tenemos una de mis estaciones favoritas, East Finchley, obra de Holden, y con unos espléndidos detalles como sus escaleras vidriadas, o el arquero diseñado por Eric Omonier, apuntando su flecha hacia el túnel de la Northern Line a Morden, que con 27 kilómetros, lo convierte en uno de los túneles más largos del mundo. Las estaciones de Holden, además, se ven magníficas por las noches. La crisis provocada por la Segunda Guerra Mundial impidió generar estaciones elaboradas para las líneas Victoria y las primeras secciones de la Jubilee, que abrieron en 1968 y 1979 respectivamente. Vemos que su diseño es sencillo, apenas lo necesario para hacer la estación práctica y funcional. Pero esto cambiaría radicalmente dos décadas más tarde, cuando en 1999 abrió la extensión de la Jubilee Line al oriente. Aquí, los mejores arquitectos fueron contratados para hacer enormes templos, con un diseño casi único entre cada estación, cobijados económicamente por la iniciativa privada, que buscaba tener mejor conectividad con el nuevo centro financiero de Canary Wharf. Por lo mismo, la estación que lleva este nombre es posiblemente la más espectacular de la extensión, diseñada por la firma del afamado arquitecto británico Norman Foster, y comprendiendo diferentes niveles y detalles solemnes en vidrio, acero y concreto, culminando con una enorme concha acristalada que nos ayuda a emerger tras nuestro viaje por las profundidades. En estas estaciones se nota profundamente la parafernalia de la arquitectura postmoderna y hi-tech comparadas con las sencillas de Charles Holden. Aún así, la mayoría me gustan. Además de Canary Wharf, encuentro muy atractivos los gigantescos muros en las escaleras de Vermont Sea, los túneles de ciencia ficción de Sodark y las proezas ingenierías en Canning Town. Además, pese a su distinto lenguaje arquitectónico, no se dejó de rendir homenaje al Gran Holden en Canada Water o en el vestíbulo de Sodark. Las estaciones más recientes al momento de realizar este video son Nine Elms y Battersea Power Station en la Northern Line, pero en mi opinión tienen poco carácter y se siente flotar en ellas el ambiente genérico y mercantil de los desarrollos inmobiliarios para los que fueron construidas. Sin embargo, me parece que las estaciones del metro londinense nos obsequian una fiel lección de historia de la arquitectura, gracias a su deseo de mantenerse a la vanguardia con cada expansión de la red. Como hemos ido viendo, el metro de Londres es único en muchos aspectos y está lleno de curiosidades que no podemos dejar de mencionar en este video. Una de las más divertidas gira en torno a su nombre, underground o subterráneo en inglés, que nos hace pensar a Priory que se trata de un sistema predominantemente bajo la tierra, y aunque su mayor ventaja en el centro así lo dicta, en realidad la red es subterránea por una porción sorprendentemente pequeña. Sólo 37% está por debajo de la tierra y de eso 8% está de forma subsuperficial, que no podríamos decir que está completamente en la superficie ni completamente en túnel. El gran 55% del sistema está al aire libre, tanto a nivel de terreno como en viaducto o en trinchera. También no podemos dejar de mencionar una de las características que más llama la atención a aquellos que no están familiarizados con el sistema, incluyéndome cuando recién lo estaba conociendo. Los dos tamaños en los trenes, grandes para las líneas de subsuperficie, por lo ya aprendido en su historia de locomotoras de vapor, en contraste con la simpática forma de cápsula alargada que tienen el resto de las líneas, y que tienen un ajuste muy apretado con los túneles por los que circulan. El underground también presta cuidadosa atención a los detalles, teniendo la icónica tipografía Johnston en el lenguaje visual de la señalética, que es muy limpia. La icónica rondella, aparecida por primera vez en 1908, adorna el nombre de todas las estaciones manejadas por Transport for London, y las líneas no son identificadas con números o letras, como en la mayoría de los sistemas de metro alrededor del mundo, sino con un nombre. Estos hacen alusión histórica, como en la Metropolitan Line, referencia geográfica como en la Central, o incluso juega con contracciones como la Baker Loop, nombre creado a partir de unir las dos terminales originales de la línea, Baker Street a Waterloo. El metro ha promocionado históricamente sus servicios con bellos afiches de una alta calidad en diseño gráfico, y su lenguaje va incluso más allá de lo visual, con el típico anuncio de Mind the Gap, el más famoso grabado por Oswald Lawrence, y que aún puede ser percibido en la estación Embankment de la Northern Line, pues fue restituido amablemente por el metro tras una solicitud de su esposa. Y qué bueno que lo hacen, hay estaciones, especialmente las más antiguas, en las que existe un verdadero abismo entre el tren y el andén, como aquí, Embank. Los trenes tienen uno de mis detalles favoritos, en la mayoría los pasamanos portan el color de la línea en la que operan, a excepción de aquellas de subsuperficie operadas por la S-Stock, pues al ser intercambiables, un tren puede ser asignado indistintamente. Aún así, los asientos de este modelo portan los colores de todas las líneas en las que operan, y hablando de asientos, aquí son acoginados, a diferencia de los plásticos alrededor del mundo. Aunque cómodos, eso también significa que suelen estar sucios y desgastados, al punto que a veces la piensas dos veces antes de sentarte. El metro de Londres funciona al mismo tiempo como tren de cercanías, alejándose del centro de Londres cerca de 30 kilómetros como en las Metropolitan y Central Lines. Hay tantas curiosidades que este video duraría para siempre, pero no podemos dejar de mencionar detalles magníficos como el mapa antiguo en la estación Temple, dándonos idea de lo revolucionario y lo necesario que fue el mapa de Beck, y por supuesto el famoso hecho de que la circulación es por la mano izquierda, que me hizo confundirme de dirección varias veces, aunque hay secciones que el sentido se invierte, como entre White City y East Acton en la Central Line. Finalmente, tenemos la curiosidad que más me hizo sentir en casa, y es que en la Victoria Line hay una forma de identificar cada estación con un pictograma único al igual que en la Ciudad de México, pero aquí los vemos sobre mosaicos en los nichos de las bancas en los andenes. Muy bien, aquí concluimos este enorme video. Investigar para él ha sido un gran placer, particularmente por la enorme cantidad de información y datos curiosos que existen por todas partes, en internet o en centenares de libros, la mayoría de ellos editados por los fanáticos mismos, y que recomiendo ampliamente revisar, y así seguir conociendo las maravillosas curiosidades de este sistema. El metro de Londres está profundamente insertado en la cultura de la ciudad a la que sirve, y es hogar de una de las comunidades de aficionados más grandes del mundo, entre ellos Jeff Marshall, Jay Foreman, Tim Traveller o el queridísimo Jago Hazard, que he seguido y me han inspirado enormemente a lo largo de los años, y recomiendo infinitamente revisar su trabajo. Aquí finaliza este largo recorrido por el London Underground, que he tratado de condensar lo más posible, pero que como aprendimos, está repleto de historia, curiosidades y cultura, por ser uno de los sistemas más extensos y transitados del mundo, además de ser, por supuesto, el más antiguo. Hoy la red está más interconectada que nunca, especialmente con la reciente edición del London Overground, o el titánico proyecto de la Elizabeth Line, el DLR, Thameslink y muchos otros servicios ferroviarios, de autobuses y hasta un tranvía. Muchas gracias por ver este video, aquí me despido, nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.